Buenas tardes hermanos, damos inicio al rezo del Santo Rosario. Buenas tardes hermanos, damos inicio al rezo del Santo Rosario. Buenas tardes hermanos, damos inicio al rezo del Santo Rosario. Por las personas que sufren falta de salud, falta de trabajo, falta de hogar, falta de alimento, incomprensión, soledad, desesperación y demás necesidades que Dios sabe tienen en el alma o en el cuerpo. Por la jerarquía eclesiástica, para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y guíen a la Iglesia Católica según el corazón de Jesucristo, el buen pastor. Por las autoridades civiles de México y del mundo entero, para que guíen a los pueblos que se les han confiado por caminos de paz, justicia y verdad. Por los países que están en guerra, por la paz del mundo, la conversión de los pecadores, comenzando por la nuestra. Por los exorcistas mexicanos y del mundo entero, para que el Espíritu Santo les fortalezca abundantemente y lleven a cabo su misión a ejemplo de Jesús el Liberador. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Construcción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo, porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme, y alejarme de las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás, por tu infinita misericordia. Amén. Los misterios que vamos a meditar hoy son los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Virgen dolorosa, concédenos una verdadera contrición de nuestras faltas, y una sumisión filial a la voluntad crucificante de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por Dios, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega señora por ellas y por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Virgen dolorosa, concédenos el soportar pacientemente los sufrimientos corporales y crucificar nuestra carne con sus codicias, por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, Dios de Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de Salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de Salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de Salve María, Madre de Dios y Madre Nuestra, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, bendita es la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Los soldados prezaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Virgen dolorosa, concede a los confesores de la fe, el aceptar con alegría los insultos, las persecuciones y calumnias por el nombre de Cristo, ya que su recompensa será grande en los cielos. Padre Nuestro, et ne nos inducas intentaciones, sed líbranos a malo, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, benedictus fructus ventris, benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Amén. Patria, et Filho, et Espíritu, et Santo, cicuterat in principio, et nunc, et semper, et in secula, seculorum, amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, y Jesús, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Virgen dolorosa, concédenos el llevar con interés a nuestra cruz de cada día, para seguir a Cristo como expiación de nuestras faltas y de las de nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestra paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos al amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente, a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso, Jesús muere en la cruz. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Virgen dolorosa, reúne a todos los hombres al pie de la cruz, para que recojamos los frutos de salvación, y seamos uno en Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de mi entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, bendita eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Oh soberano santuario, madre del verbo eterno, libra virgen del infierno a quienes rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos virgen del cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierno, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh primente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros, Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros, Señor, ten piedad de ellas y de nosotros, Jesucristo, óyenos, Jesucristo, escúchanos, Dios, Padre Celestial, ten piedad de ellas y de nosotros, Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de ellas y de nosotros, Dios, Espíritu Santo, ten piedad de ellas y de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de ellas y de nosotros, Santa María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas y por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por ellas y por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por ellas y por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por ellas y por nosotros. Madre Purísima, ruega por ellas y por nosotros. Madre Castísima, ruega por ellas y por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por ellas y por nosotros. Madre Virgen, ruega por ellas y por nosotros. Madre amable, ruega por ellas y por nosotros Madre admirable, ruega por ellas y por nosotros Madre del buen consejo, ruega por ellas y por nosotros Madre del creador, ruega por ellas y por nosotros Madre del salvador, ruega por ellas y por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por ellas y por nosotros Virgen Venerable, ruega por ellas y por nosotros Virgen Laudable, ruega por ellas y por nosotros Virgen Poderosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen Misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen fiel, ruega por ellas y por nosotros Espejo de justicia, ruega por ellas y por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por ellas y por nosotros Casa de nuestra alegría, ruega por ellas y por nosotros Vaso espiritual de la gracia, ruega por ellas y por nosotros Vaso digno de honor, ruega por ellas y por nosotros Vaso de insignia y devoción, ruega por ellas y por nosotros Rosa mística, ruega por ellas y por nosotros Torre de David, ruega por ellas y por nosotros Torre de marfil, ruega por ellas y por nosotros Casa de oro, ruega por ellas y por nosotros Arca de la Alianza, ruega por ellas y por nosotros Puerta del Cielo, ruega por ellas y por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por ellas y por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por ellas y por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por ellas y por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Profetas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los mártires, ruega por ellas y por nosotros Reina de los confesores, ruega por ellas y por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por ellas y por nosotros Reina de todos los santos, ruega por ellas y por nosotros Reina concebida sin pecado. Ruega por ellas y por nosotros. Reina subida a los cielos. Ruega por ellas y por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por ellas y por nosotros. Reina del mundo. Ruega por ellas y por nosotros. Reina del Purgatorio, ruega por ellas y por nosotros Reina de la Paz, ruega por ellas y por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia De ellas y de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas, Amén Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Cúbrenos con tu bendito manto Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado al rezo del Santo Rosario Que tengan un bendecido día